Alguien me ha dicho que la soledad se esconde entre tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desganas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Pero tiene también suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esta inconstancia es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Quiero que me trates No quiero soñar mil veces las mismas cosas